Muy buenas gente, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo más, bienvenidos en este caso a Payday 2. Hoy os traigo un vídeo donde os voy a enseñar 5 builds con hacker. Bienvenidos a mis amigas a esta serie, si se podría llamar así, donde os traigo builds con cada talento del juego. En este caso os traigo hacker, un talento bastante sencillito, bastante fácil y bastante roto que no van a cambiar ya porque estamos a 17 días de Payday 3 y muy seguramente el meta se quede como está. Así que hacker es un talento rotísimo que os recomiendo que probéis. En este caso os traigo builds de casi prácticamente de todo, hay builds de todo. Hay builds bastante normativas, hay builds con muy alto DPS, hay builds un poco extrañas, un poco raras, builds con pistolas, builds con revolvers, builds con sniper, hay builds de todo tipo que vais a ver en este vídeo así que yo creo que os va a interesar bastante. Y bueno, vamos a hablar un poquito de hacker. Voy a explicar muy poquito cómo funciona el talento. Básicamente nos desbloquea el dispositivo FM de bolsillo, nos aumenta un poquito la salud base y también nos va a dar que cada vez que activemos este dispositivo FM de bolsillo que sustituirá a nuestra arrojadiza, básicamente stunearemos en área a los enemigos. En este stun, a la vez que está activado este dispositivo FM de bolsillo, si matamos a un enemigo, regeneraremos salud y ganaremos probabilidad de esquiva. Así que es muy rentable el hecho de poder ser un poco más agresivo en el momento que activemos nuestro PCM de bolsillo. Debes tener en cuenta también que este PCM tiene un poquito de delay, así que tenlo en cuenta. Aunque bueno, este delay no es solo para la entrada, sino también para la salida o para la terminación de este dispositivo FM de bolsillo. Así que tenlo también muy en cuenta. Y antes de empezar con el vídeo, recordad darle like, suscribiros al canal para apoyar el contenido de Payday 2 y para poder traeros estas cositas, últimas cositas, últimas builds antes de que salga Payday 3 y nos pongamos manos en la obra con el nuevo juego de la entrega. Así que amigos y amigas, recordad darle like, suscribiros al canal, suscribiros, que hay muy poca gente que se suscriba al canal, 10 o 20% si no me equivoco. Así que suscríbete en N que es completamente gratuito y dale un like, no te cuesta nada y apoyas el contenido, apoyas a que se posicione y que más gente lo pueda ver. Sin nada más que decir, os dejo con el vídeo, soy Dinax y nos vemos en el próximo. Bien amigos y amigas, empecemos con la primera build de todas. Una build bastante normativa, bastante sencillita y que puede ser muy fácil adaptarlo a sin DLCs. Os traigo AK5 con 5.7, build bastante sencillita. El rifle de asalto nos aporta el DPS para poder matar en hacker y la secundaria nos aporta el poder matar a escudos. Tenemos pues lo típico que podemos llevar con hacker y que vamos a llevar en la mayoría de las builds, como puede ser el FAQ, podemos llevar el cuerpo, cuerpo igual, arrojadiza obviamente el dispositivo ECM, sin protección corporal, o sea, traje de dos piezas y llamamos el talento de hacker y esas cositas. Y bueno, que hablar de la AK5, es un arma bastante buena, 69 de daño, 706 de cadencia, 92 de precisión, 100 de estabilidad, 13 de ocultación, un arma bastante, bastante buena. Llegamos a 23 de visibilidad sin ningún tipo de problema, con lo cual tenemos críticos, bastante, bastante bueno. Y bueno, si queréis adaptar esta build por si no tenéis ningún tipo de DLC, os recomiendo que quitéis no solo la mira, pongáis otra diferente, que sea de menos 1 de ocultación, quitar básicamente el cargador, que de hecho nos pondrá en 22 de visibilidad, y también quitar el módulo microlaser, y si no me equivoco, esas son las únicas adaptaciones que tenéis que hacer para que esta build funcione sin ningún tipo de DLC, y sinceramente tampoco pasa absolutamente nada. Yo os recomiendo que en este caso el módulo microlaser lo quitéis, la mira pongáis la que vosotros queráis, pero de cargadores pongáis los cargadores car tácticos, no pongáis los cargadores car clásicos, considero que son mucho mejor los car tácticos, sobre todo con una build con hacker, pero sí que es verdad que si tenéis pues ese case spec ops pack, pues recomiendo que vayáis a por los cargadores de tracción rápida, ya que sí nos quita un poco de estabilidad, sí nos quita precisión, pero nos pone el tiempo de recarga en 1,5 segundos, cosa que está bastante bien, así que esta build muy poco hay que explicar realmente, obviamente rifle de asalto 5-7 para los escudos, bastante, bastante sencillita, una build muy básica, y vamos a pasar en este caso con la siguiente build. Damos paso a esta segunda build, en este caso os traigo un poco, una cosa un poco más extraña, un poco más salida de lo normal, y que yo no solía jugar, pero sinceramente me ha gustado mucho esta build, me ha entretenido, me ha parecido bastante graciosa, así que os la traigo por el canal. Final tenemos de principales las matéver duales, sé que no son los mejores revólveres, sé que hay mejores revólveres, pero con estos me lo he pasado bastante bien. Cosas a recalcar de esta matéver es que tiene 500 de cadencia con 189 de daño, 100 de precisión, pero aquí viene lo malo 20 de estabilidad, aunque sí que es verdad que tienen 18 de ocultación, y obviamente no llegan silenciador ya que son revólveres, así que tener en cuenta que vamos a ganar un poquito de agro. No nos importa realmente mucho en sitios, digamos, cerrados o de medianas distancias, ya que con el PCM van a estar stuneados, así que realmente no vamos a tener mucho agro, a no ser que sea de largas distancias. No os recomiendo que veáis esta build largas distancias, pero en cortas y medias me ha funcionado bastante bien, aunque sí que tenéis que tener algo muy en cuenta. Esto es un derrite bulldozers, pero no spameis disparos ya que se os van a ir las balas a Cuenca del Norte, ¿vale? Se van a ir las balas a el Polo Norte, ¿vale? Así que tenerlo en cuenta, ya que yo que sé bajar la mira, sé controlar el recoil, estas armas se me han hecho un poco indomables ya que tienen 20 de estabilidad, con lo cual tenerlo en cuenta, ir tiro a tiro y así os aseguraréis que podéis matar a todo bastante fácil, ya que ya os digo yo que el daño os da de sobra, sumado encima a críticos y tal, el daño da de sobra perfectamente, tenemos 5-7 de secundaria para los escudos, de nuevo igualmente modificado, creo que está exactamente igual modificado que en la primera build, y bueno, ya vamos a pasar a builds un poco más normalita, no normalita, realmente son builds bastante buenas, pero esta también es una pedazo de build, me ha funcionado bastante bien y sobre todo es más por las risas que otra cosa, y sinceramente si os molan los revólveres o os molan las pistolas, esta build igual os interesa bastante. Pasamos con la tercera build, en este caso os traigo una build muy interesante, con unas duales que sinceramente les he pillado mucho cariño últimamente, que son ni más ni menos que las cross vertex duales, de secundaria llevamos la UC, llevamos una build bastante buena en temas de DPS, es una build con duales subfusiles, lo que lo hace que tenga un DPS bastante alto, aquí sí que os recomiendo que seáis muy agresivos con el PCM activo en cortas y medias distancias, ya que vais a regenerar bastante rápido este dispositivo ECM, incluso podéis seguir encadenando dispositivos ECM, si tenéis la suerte y tenéis el DPS y estáis a la altura de estas armas, ya que son muy muy buenas, con 100 de estabilidad siendo unas armas duales, una UC que prácticamente casi llega a 100 de estabilidad, 100 de precisión con 93 de daño, realmente no vais a tener problemas de recogida de munición, ya que las dos armas se recogen bastante bastante bien, y sinceramente hay que decir de estas armas, son muy buenas, son muy interesantes, y es una build bastante básica de duales, pero siempre funciona, así que oye, nunca falla y quería traerlo por el canal, y pasemos con la siguiente build. Pasamos con la siguiente build, en este caso os traigo una build sin ningún tipo de First Take It, y es que en este caso tenemos una build con la Cavity, una DMR muy muy buena, muy ocultable, con 100 de precisión, 167 de daño, 706 de cadencia y 96 de estabilidad, sí que es verdad que su recogida no es la mejor del mundo, pero teniendo en cuenta que es un arma de daño bastante alto, creo sinceramente que está bastante bastante bien. Esta build recompensa bastante la agresividad, y sí que os quiero recomendar algo, y es que tenemos la Cavity, pero de secundaria tenemos la Cobus 90, un arma muy muy buena para DPS, y que está bastante bastante bien, con 60 de daño, 100 de precisión, 88 de... perdón, 88 de precisión, 100 de estabilidad, y 900 de cadencia, cosa que lo hace un arma muy muy buena, que decir de la P90 todo el mundo la conoce, ya sea por jugar al counter, ya sea a jugar al payday, es un arma bastante mítica, así que no creo que tenga que hablar de ello, pero lo que sí que tengo que hablar es que tenemos de desplegables bolsas de munición, con lo cual tenemos que ser bastante agresivos a la hora de activar el PCM para poder curarnos, ya que no tenemos una fuente de cura. Una cosa buena a decir de esta build, aparte de que, bueno, no tenemos fuente de cura, pero sí que tenemos la Cavity, y la Cavity junto a críticos es un arma que prácticamente puede one-shotear heavies, y esto puede venir bastante bien a la hora de poder hacer un poquito de DPS, y si no, pues tenemos la Cobus 90 para hacernos un poco el carry. Así que os recomiendo que activéis el PCM y empecéis a matar si queréis regenerar vida, ya que no tenemos ninguna otra fuente de regenerar vida, aparte de secuestrador en Ace. Así que esta es esta build 4, y pasemos con la última última build. Y pasamos ahora sí con esta quinta build, tenemos por aquí la Desert Fox, este sniper bastante interesante, tenemos una build bastante normalita de sniper, pero no por ello es malo, es una build bastante sencillita, tenemos el Desert Fox, un sniper que me encanta, con un daño de casi 500, con 100 de precisión, 52 de estabilidad, 19 de ocultación, y sobre todo lo que más me gusta de todo es la ocultación de esta arma, me parece una barbaridad, me parece un sniper bastante equilibrado, con muy buen daño, muy buena precisión, muy buena estabilidad, y con muy muy buena ocultación para ser un sniper. De ese cuenta ya tenemos la Heezer, para los problemas para los bulldozers y esas cositas, pues tenemos la Heezer, que es un subfosil que, bueno, bastante bueno, aguanta bastante bien, sobre todo con ese tiempo de recarga de 1,5, con esa muy buena ocultación de 26 de ocultación, 88 de precisión, 100 de estabilidad, 60 de daño, 750 de cadencia, lo cual lo hace un arma bastante buena, así que es verdad que se puede llegar a quedar un poquito corto a la hora de matar a minigun dozers o incluso medic dozers, pero sinceramente no va nada, nada, nada mal esta build, y sobre todo me gusta mucho aprovechar el tema de daño colateral en Ace, con el hecho de tener un PCM activado, ya que seguramente vamos a curarnos bastante si tenemos buena puntería, ya que normalmente tendremos que apuntar a la cabeza, a no ser que la suerte esté de nuestro lado y los críticos actúen, así que tenerlo en cuenta, si tenéis buen aim, este puede ser vuestra build. Y nada más, amigas y amigas, esta ha sido la última build del vídeo, espero que os haya gustado mucho, espero que os haya molado, recordad darle like, suscribiros al canal por traeros este tipo de vídeos y estar trayendo un montón de builds, y si queréis que sigamos esta serie con otros talentos, pues podéis dejarme abajo en la descripción, perdón, abajo en los comentarios, qué talentos queréis que os traiga, y sin nada más que decir, recordad que tenéis drops en mi canal activados, podéis conseguir máscaras y trajes exclusivos, que solo se podrán conseguir estos días, así que abajo en la descripción tendréis mi canal de directo, sin nada más que decir, soy Dinax, chao.